Fray Mamerto Esquiu, Pastor y Peregrino, Testimonio de Unidad ¿Sabías que Mamerto Esquiu fue llamado el Obispo de los Pobres? Mientras Esquiu fue Obispo, la casa tenía permanentemente la presencia de personas de escasos recursos que sabían de su gran generosidad. El sacerdote Juan Carlos Borques relata que Esquiu era uno más entre los pobres y no le importaba quedarse sin comer con tal de haber repartido lo poco que tenía entre ellos para que se alimentaran. Cuando se agotaba el dinero, mandaba a buscar bolsadas de pan y muchas veces convertía su manto en bolsa que llenaba de panes y repartía a los menesterosos que sumaban centenares. En verdad, Esquiu era el verdadero padre de los pobres, expresa Borques. Hoy celebramos tu gratificación Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción Imprimiste las huellas de un santo peregrino Adiócesis de Catamarca, provincia 선물 Adiócesis de Catamarca, provincia de la Asunción ��